Y la guerra contra la Tierra desembocó en una pandemia global. Un año buscando culpar durante estos 365 días de pandemia, los dados de lo que han apuntado hacia todo tipo de causas sin encontrar respuestas, solo estigmas y conspiraciones. Lo evidente es que las explicaciones de este colapso parcial de los sistemas socioeconómicos, que durante los primeros meses de epidemia adquirió tintes distópicos, no están ligadas a la aleatoriedad de la naturaleza ni a los intereses rebuscados de una nación asiática por alterar el orden geopolítico mundial, sino que se relacionan directamente con la forma en la que el ser humano se relaciona con la Tierra. El origen del nuevo coronavirus no es un pangolín, tampoco un laboratorio, sino una crisis ecológica provocada por las sociedades neoliberales y su cultura del crecimiento material. No hay duda de ello, asiente Fernando Valladares, doctor en ciencias biológicas e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Si bien no se sabe el origen exacto de la COVID-19, todas las certezas científicas de momento apuntan a la pérdida de biodiversidad generada por actividades económicas como la deforestación al comercio y la cría intensiva de especies animales. La propia ONU ha advertido de cómo la guerra contra la Tierra y el deterioro de los ecosistemas está llevando a la humanidad a una nueva era, marcada por la aparición de epidemias. Tanto es así que el último informe del IBES, Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de Ecosistemas, señala que en la naturaleza hay 1.7 millones de virus desconocidos que podrían saltar a la especie humana en cualquier momento en un proceso de zoonosis. Para Valladares, la destrucción de la naturaleza es esencial para entender el origen de esta coyuntura epidémica en la que las civilizaciones modernas se han visto inmersas. Estamos defecando sobre los ecosistemas, los estamos volviendo prácticamente disfuncionales y eso tiene unas consecuencias, advierte el experto. Donde hay un bosque, donde hay poblaciones de mamíferos y aves, hay biodiversidad, que no es otra cosa que un escudo protector que pone distancias entre el ser humano y los patógenos que se concentran en los reservorios naturales. Existen tres niveles de variedad natural que contribuyen a controlar la proliferación de patógenos. Por un lado, la diversidad de formas de vida, predadores y presas, carnívoros y herbívoros, de sangre fría y de sangre caliente, cada una de estas funciones aportan un equilibrio natural que impide que haya sobrepoblación de especies que alberguen mayor número de reservas víricas. Por otro lado, en los ecosistemas hay una biodiversidad que afecta a animales dentro de un mismo grupo, es decir, diferentes tipos de roedores, de aves, de mamíferos. Esto es un mecanismo de dilución, que ayuda a disminuir las cargas víricas, matiza el investigador. Por último, hay una tercera escala de biodiversidad que afecta a un nivel genético, de tal forma que un virus no afecta de la misma forma a todos los animales de una misma especie concreta. Este mecanismo lo tenemos los propios humanos, y lo hemos visto con el coronavirus, cuando la enfermedad se ha manifestado de formas muy diferentes en cada uno de los pacientes. La forma en la que el ser humano interactúa con animales, el modo en el que elimina hectáreas de bosque y expande sus ciudades sobre la naturaleza, contribuye a que todos estos mecanismos se alteren, provocando que los virus y bacterias que permanecen ocultos puedan saltar al ser humano. La Tierra es un sistema muy complejo de relaciones, donde cada especie tiene su función. De alguna forma, llevamos décadas irrumpiendo en los ecosistemas, alterando hábitats y poniendo especies salvajes cerca de nosotros. Esto no ha hecho más que incrementar los riesgos de que haya zoonosis, expone Gemma Rodríguez, responsable de especies amenazadas. Un círculo vicioso de malas prácticas. La economía fósil ha provocado una gran crisis climática que es determinante para entender cómo los vectores de contagio de virus de origen animal se acercan cada vez más al ser humano. La COVID no es un caso aislado. El zika, la malaria o el dengue también guardan relación con la forma en la que especies de mosquitos se trasladaron a nuevos hábitats con la progresiva subida de los termómetros. En el caso de España, en el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica y la Fundación Biodiversidad advierten de cómo las transformaciones en el clima pueden convertir la península ibérica en un lugar perfecto para que se asienten mosquitos que transmiten el virus del Nilo o las garrapatas que propagan la fiebre hemorrágica Crimea-Congo. Esta pandemia es un síntoma, más que el ser humano no está en paz con el planeta Tierra. Desde el punto de vista semántico, podríamos decir que la relación con el planeta es violenta, opina Unai Pascual, economista del Centro Vasco para el Cambio Climático y uno de los autores del último informe del IPEX sobre biodiversidad y pandemias. Se refiere el experto a otros impulsores directos de procesos de zoonosis que a su vez aceleran o contribuyen al cambio climático. Los cambios del uso de la tierra son determinantes, sostiene. En este punto, el experto señala que la deforestación tiene unas implicancias notables, ya que la tala masiva de árboles es una forma directa de destrucción de la biodiversidad, además de ser una de las causas principales de la aparición de enfermedades infecciosas de origen zoonótico, como el SARS o el Ébola, cuya propagación estuvo condicionada por el desplazamiento de especies de animales tras la devastación de selvas y bosques, según la Organización Mundial de la Salud que estima que el 70% de los brotes tiene que ver con esas pérdidas de espacios verdes. La deforestación, que lleva asociada una carga de emisiones de CO2 y destruye sumideros de carbono que ayudan a combatir el cambio climático, se relacione directamente con el modelo agropecuario industrializado, en tanto que, donde hoy se eliminan bosques, mañana se plantarán monocultivos de soja o aceite de palma destinados a la alimentación del ganado en las macrogranjas. Tanto es así que, según el Instituto Real de Asuntos Internacionales, el 76% de la tala masiva de árboles tiene que ver con ese tipo de cultivos. El peso que ha adquirido la ganadería industrial en la economía neoliberal es, según Valladares, una bomba de relojería de cara a la irrupción de nuevas epidemias. Y es que las macrogranjas, además de generar una importante masa de gases de efecto invernadero, han sido en las últimas décadas reservorios de patógenos que han terminado saltando al ser humano. La gripe aviar o la gripe porcina son los dos ejemplos más recientes. No solo la ganadería intensiva es un factor de riesgo, el coronavirus también ha puesto en el foco mediático el impacto en la salud que pueden tener los mercados húmedos y la cría de especies invasoras. El mercado de Wuhan, epicentro de la pandemia de la COVID-19, ha sido determinante para entender cómo el ser humano se expone a la entrada en contacto con especies sacadas de sus hábitats. No en vano, esta epidemia también ha revelado los problemas de otras prácticas peligrosas que se desarrollan en Europa, como la cría intensiva de visones americanos, una especie invasora que ha sido el origen de múltiples rebrotes en el viejo continente durante 2020. Gemma Rodríguez, cuya organización reclama el cierre de las fábricas peleteras, argumenta que la cría de especies salvajes equivale a criar vectores de enfermedades. La cría de especies silvestres es muy común en España, donde existen granjas de jabalíes o de liebres destinadas a las sueltas cinegenéticas, cuya concentración en espacios reducidos debilita su sistema inmunológico y favorece la propagación de patógenos y enfermedades como la tuberculosis. Entonces, la raíz del problema, la ganadería industrial, la deforestación, la cría de especies salvajes o el propio cambio climático son impulsores directos para la aparición de nuevas epidemias como la del coronavirus. Prácticas concretas y visibles que, según Valladares, conducen a la humanidad hacia una era donde las pandemias pueden ser cada vez más frecuentes. Si seguimos así, es objetivo decir que tendremos más procesos de zoonosis. De hecho, es posible que haya múltiples epidemias al mismo tiempo. Es una cuestión de probabilidad y estadística. Cuanta más biodiversidad perdamos, menos capacidad tendrán los ecosistemas de protegernos, expone el biólogo. Para el economista del BCR3, es importante entender que los impulsores directos de la pandemia se sustentan en impulsores indirectos relacionados con la gobernanza, la economía y las normas que regulan el comercio a nivel local, regional y global. En otras palabras, la tala masiva de árboles o la financiación de la agricultura y la ganadería no son prácticas aisladas, sino que responden a los mecanismos económicos del sistema neoliberal, de crecimiento expansivo y a una cosmovisión sociocultural basada en el consumo material. Que hayan unas normas que permitan estas actividades, no quiere decir que éstas sean buenas. Eso es de lo que debemos empezar a hablar, de meter mano a todo metabolismo económico, argumenta Pascual. El sistema de crecimiento económico se está topando con los límites físicos del planeta, del que cada vez quedan menos recursos que extraer. La naturaleza, de una forma casi mitológica, envía sus señales de alerta con formas de pandemia, con formas de colapso. Y es que la tiranía del PIB, la cultura de medir la prosperidad de un Estado en función de su riqueza material, está empezando a tener resultados paradójicamente antieconómicos. Necesitamos bajar el consumo, reorientar la economía hacia los cuidados, desacelerar. Antes de pisar el freno, tenemos que distribuir y asignar los recursos productivos de las economías de una forma sostenible. Si no cambiamos los mecanismos de gobernanza a todos los niveles, seguiremos perdiendo biodiversidad, acelerando el cambio climático y padeciendo pandemias con un gran coste, no solo humano, sino en la economía y los países. La única forma de prevenir nuevos virus es desacelerar. No es una opinión, es un hecho basado en toneladas de artículos científicos que nos dicen que es más costoso reaccionar ante una pandemia que prevenir, sostiene FASCUAD. El enfoque hasta ahora ha sido muy paternalista y marcado por actuaciones simbólicas. Hemos tratado de salvar al lince, al lobo, al oso panda, pero no hemos sido la raíz del problema. Para valladar en los estragos causados por la COVID debería bastar para que la humanidad aprenda una lección valiosa sobre la importancia de la biodiversidad. El enfoque hasta ahora ha sido muy paternalista, y marcado por actuaciones simbólicas. Sin embargo, un año después del estallido de la COVID con la vacuna cada vez más cerca, los datos no hacen ver que las cosas puedan cambiar. De hecho, no se observa un retroceso en actividades económicas vinculadas a la deforestación. Buena prueba de ello es que, tal y como apunta Pascual, mientras el precio del petróleo se tambaleó durante 2020, el de commodities agrícolas como la soja o el aceite de palma ha experimentado un crecimiento lineal durante todo el año. Cuando la COVID llegó hace un año, los cimientos del sistema económico se tambalearon, las grandes ciudades se vaciaron, los hospitales colapsaron y las economías nacionales se desplomaron. En cierto modo, la pandemia es un espejo que devuelve el reflejo destructivo de la actividad humana. Ahora, la luz que anuncia el final del túnel parece tan cercana como un pinchazo de aguja. Pero la pregunta, tras este mal sueño, es si la nueva normalidad traerá una vacuna para los ecosistemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!